Bueno, comentame acerca, ya es oficial entonces la declaración de vos y de tus tías, ¿cuántos miembros son ahora declarados como herederos universales de Mangoré? Somos tres, está mi tía Carmen Francisca Barrios, Susana Alicia Barrios y estoy yo. Mis dos tías serían nietas de Mangoré y yo soy el bisnieto, porque mi papá falleció entonces es el que lo sigue en línea directa, soy yo. Y eso ya es oficial en Argentina y en Paraguay, ¿no? Sí, 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 ya es oficial. Acá ese proceso llegó a cerrarse, el de la declaración de heredos. ¿Llegó a qué, perdón? A finiquitarse ese proceso. Falta lo que se le llama la sentencia final, o sea, no conozco bien el término. Falta un proceso más que cuando la sentencia firme, que es cuando la esposa ya lo decretan. Y eso, una vez que se declara esa sentencia, ¿va a servir para impulsar algunos proyectos en torno a la figura de tu bisabuelo? Bueno, la idea siempre fue un poco esa, de aprovechar la figura y, bueno, se está viendo esto, ¿no? De que, por ejemplo, ahora que tengo la oportunidad acompañada de Berta, esto de empezar a conocer gente, relacionarse, de poder generar muchos proyectos culturales de diferentes estilos para Paraguay, que fue el lugar, bueno, donde él nació y que de ahí salió al mundo. Y en las ciudades donde, por ejemplo, en San Juan, Villa Florida, que por ahí es donde más se vivió la esencia de su unidad, es capaz que genera algún tipo de proyecto ahí como para fomentar un poco también el turismo, ¿por qué no? Incluso ahí en San Juan, que se está terminando de construir el anfiteatro, por ahí se puede hacer que vayan artistas de todo el mundo, no solamente acá de Paraguay, a tocar y eso revaloriza también lo que es el país, lo que sería Paraguay. Claro. En cuanto a los derechos autorales, ya venció el plazo, ¿no? Para ese tema, ¿no? Se cumplieron ya 70 años. Claro, sí, sí. Se venció en enero de este año, de 2015. O sea, ¿los familiares nunca llegaron a acceder a los beneficios autorales? No, no, no. Porque fue un proceso que estuvo, tuvo varias partes, pero siempre, como que nunca se llegó a concluir, cuando la había, la persona que fue la que trató de hacerse todos estos trámites fue mi abuelo, pero cuando estaba por culminar, él falleció. Después mi abuela lo quiso continuar, pero bueno, quedó como inconcluso. Estamos hablando de los años 70, más o menos, donde las comunicaciones eran por cartas que demoraban quizás meses, siguiente respuesta, que falta un documento, alguna firma, sea muy complicado. Hoy en día, yo creo que lo que ayudó es esto de que es más fácil comunicarse por diferentes medios. Claro, claro. Y entiendo, había escuchado al menos que hay como regalías acumuladas. ¿Ustedes van a hacer algo respecto, si es que existe eso? Yo hasta el momento no tengo noción, no hay una confirmación de que existe. Ah, entiendo. Eso igualmente se culpa generalmente el abogado, que es el que siempre llevó el caso de la familia. Eso habría que averiguar en las entidades como APA, SADAIC, si es que hay algo. Entiendo. En cuanto a la repatriación, ¿cuál es el aspecto actual que tiene ese tema? ¿En qué etapa se encuentra? Mira, el proceso ahora lo que estamos buscando es armar como una comisión, si bien ya hay armada, pero bueno, quizás hay unas personas que por diferentes motivos ya no están, es conformar una nueva comisión para poder hacer el pedido nuevamente a lo que es El Salvador. Yo en mi primera visita ya había expresado mediante una carta y mi firma que apoyaba, y después cuando vinimos con mi tía en este año en mayo, lo hicimos en el Congreso, lo hicimos llegar al senador Fernando Silva Facetti y al senador Blayano. Como para que tuviera más fuerza lo que sería el impulso, para que no sea solamente algo de país a país, sino que tuviera el Paraguay la fuerza de la familia en cuanto al pedido. Claro. Bueno, ¿de parte de El Salvador ya tuviste alguna reacción, alguna opinión acerca de este interés de repatriar a los proyectos de Mangoré? No, hasta el momento no. No, nunca tuve ni yo contacto, ni se contactaron, ya sea por algún tipo de comentario, no, no, hasta el momento no. Tampoco yo tuve la oportunidad de viajar, algunas personas que están en este tema de formar la comisión o que la integran, sí han viajado, pero yo desde que tuve la oportunidad de integrarme a lo que es esta comisión, por el momento no. Tampoco entiendo que para la película contactaron contigo para consultas ni nada, ¿verdad? No, no, no. Para lo que es datos biográficos y eso no, o sí, la verdad que nunca, nunca se contactaron. ¿Y ya tuviste la oportunidad de verla? No, todavía no. Posiblemente vaya mañana a verla. Ah, buenísimo. A ver qué me parece, dejando de lado las críticas que ya hay, voy a ver si tengo la oportunidad. Desde un aspecto más personal, vos tocás la guitarra, entiendo, ¿tenés una faceta como músico también en la Argentina? Actualmente no, pero sí la tuve en un pasado, hace dos años. Yo toqué en bandas de rock, generalmente. Algunas que armaba yo, otras que me integraba. Algunas eran con temas propios, algunos por ahí eran covers de otras bandas de Argentina o del exterior. Pero ahora hace actualmente dos años que estoy sin tocar, por diferentes motivos, ¿no? También había estudiado en una escuela de música allá en la zona donde lo sigo yo. Y siempre, siempre estuve en contacto con la música desde muy chico. Pero siempre a nivel no profesional, sino a nivel, como decimos, ánder o amateur. Con la guitarra, pero no la guitarra clásica obviamente. No, no, guitarra eléctrica, sí, sí, sí. Cuando comencé, sí, con guitarra clásica. Mi papá me mandó un profesor, que era una persona con mucha experiencia en lo que era la zona. Había sido profesor toda la vida, muy apreciado, muy valorado. Y ahí empecé, pero después, bueno, con la edad donde me... Y la época donde me crié, empecé a consumir todos los que era la música de rock y que venían todos afuera. Y empecé con el tema de la guitarra eléctrica. Pero, ¿llegaste a tocar algún tema de tu bisabuelo? No, no, nunca, 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 nunca. Es muy complejo. Es muy complejo y habría que reversionarlo. Ya haría un tiempo, pero he escuchado algunas versiones fuera de lo que es de guitarra clásica y están buenas. Sí, sí, así es. ¿Es tu primo también el que parece que lleva más la batuta de músico actualmente, no? El que tiene la banda, te gusta a Black Sabbath. Exactamente, sí, él sigue tocando, sí, sí, él toca el bajo eléctrico en la banda. Hace un tributo a Black Sabbath. ¿Y se puede saber cuál es tu oficio actualmente? Soy empleado, atención al público. Ah, buenísimo. En Buenos Aires, sí. ¿Y alguna vez ganaste vista de arte en Paraguay? La verdad que me gustaría como opción. No sé si vivir definitivamente, pero sí tener la posibilidad de residir unos meses y volver a mi país. Por dos motivos, principalmente. El primero es que es un país que me encanta, desde el primer momento que lo vi, lo disfruté mucho. Y también a la vez me permitiría seguir trabajando en todo lo que está relacionado a los proyectos que podamos armar con referencia a mis abuelos. Gracias. Gracias. Gracias.